Asli terminó en el suelo. Las cámaras captaron el momento en el que la cantante se levantó de su asiento para revisar su cronograma de conciertos. Hannah aprovechó ese momento para mover sutilmente la silla de su hermana, quien cayó al intentar sentarse. La grabación fue compartida en las redes sociales oficiales de ASEN donde indicaron que se trató de una broma. Hasta el momento, el video tiene más de 500 mil reproducciones y miles de comentarios en los que sus seguidores recordaron otras bromas que se han hecho las hermanas en público. Aquí el video, más noticias en MSN La Maldición de los Niños Disney, Drogas, Depresión y Más Problemas. Fuente, Sobubis Daily, punto.